¡Voilá! Arrancamos en la Place de la Concorde nuestro recorrido de un día por la avenida más famosa de Francia, los Campos Elíseos. Adrián Staltea lleva a los turistas en un clásico de los 80 que circula por los míticos pavimentos de adoquín. Los Campos Elíseos se consideran la avenida más hermosa del mundo, al menos eso dicen los parisinos. Desde luego, es una de las calles más bellas para deambular. A lo largo de casi dos kilómetros, los Campos Elíseos ofrecen cafés, cines y edificios en el estilo creado por el varón Georges-Eugène Haussmann, autor de la planificación urbana de París y naturalmente cientos de comercios. Pero el rincón favorito de Adrián es muy diferente. Se trata de un edificio ante el que la mayoría pasa de largo, el Hotel de la Peiva. Para mí es el rincón más auténtico de los Campos Elíseos, el edificio más bello. En su momento, el más caro de París, construido en 1850 para una cortesana que llevaba el nombre de Peiva. Aquí celebró aquella cortesana sus legendarias fiestas. Son pocos los que conocen esta parte de los Campos Elíseos, ya que el edificio pertenece hoy a un club privado. Una lástima perderse la visión de esta escalera de Onis y Amarillo, única en el mundo. Adrián la ve hoy por primera vez. La Peiva hizo construir su casa cuando los Campos Elíseos eran el centro de la elegancia parisina. En los siglos XIX y XX, la lujosa avenida se convirtió además en el escenario predilecto para las celebraciones nacionales. Por aquí marchó Charles de Gaulle, tras la liberación de París del yugo nazi. En ellos se siguen celebrando los desfiles militares cada 14 de julio, día de la fiesta nacional. El tour ciclista termina aquí y los seguidores del fútbol francés celebraron aquí también la victoria de la selección gala en el Mundial del 98. Quien desee visitar el boulevard debe comenzar el recorrido en la Place de la Concorde. Primero, se pasa ante los jardines de los Campos Elíseos hasta llegar a la zona que todos conocen, el paraíso comercial. La lujosa avenida forma parte de un monumental eje rectilíneo que atraviesa el París Occidental y al que pertenece el Arco del Triunfo, situado al final de los Campos Elíseos. Para Adrián, el bullicio del boulevard también tiene su lado negativo. Creo que los Campos Elíseos han perdido buena parte de su autenticidad en los últimos años. Las grandes marcas quieren estar presentes aquí, por eso ya no hay tanta mezcla social como hace 20 años. Y no le falta razón. Para el turismo, los Campos Elíseos es parada obligatoria. Los viajeros vienen, por ejemplo, por los dulces de la Dure, cuyos macarons adquirieron fama internacional. Cada color señaliza un sabor diferente. Pero también para comprar en las filiales de las grandes firmas internacionales. Las tiendas pequeñas hace tiempo que no se pueden permitir los altos alquileres. Los fabricantes de automóviles tratan también de atraer a los peatones. Citroën apuesta por un moderno diseño, una exposición insólita y un tobogán en medio del edificio. ¿Merece la pena el gasto? Naturalmente. Citroën es una marca parisina y tiene que estar presente en los Campos Elíseos, calle de fama mundial que atrae a un número increíble de personas. Tenemos que llegar a ese gran público. Es, por tanto, cuestión de prestigio. Para muchos franceses, el Arco del Triunfo, punto culminante del lujoso boulevard, es el símbolo de la nación francesa, aunque muchos jóvenes lo ven de otra manera. A mí esto no me dice nada. Somos parte de la Unión Europea. Para mí toda esta fama es el folclor. Los Campos Elíseos son como la gastronomía o la Torre Eiffel. Son símbolos de Francia, pero no reflejan realmente la auténtica grandeza. Sin embargo, el mito no cesa de extenderse desde hace dos siglos y ha convertido a los Campos Elíseos en la avenida más célebre de Francia y a juicios de algunos, de todo el mundo.